Bueno amigos, ya estamos aquí otra vez, me han abandonado mis compañeros por toda esa comida, pero yo estoy bien acompañada de Rebequita, que está aquí siempre con su reventón, ¿no? Sí, Virginia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días a todos, pues aquí estamos de reventón con Rebeca, estuvimos el día viernes, pero les traigo una sorpresa, vamos a verlo. Vamos a verlo. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. El deseo de amar, mi necesidad. ¿Cuántas veces intenté cambiar tu decisión? Pero tu maldito orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós, el monstruo terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Si ya no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Yo soy Rebeca López Vengo a acompañarlos esta tarde Soy de Hola TV Para ustedes nos pueden sintonizar por el 212 de Compa 618 12.2 digital Les traigo toda la información mexicana Mi programa se llama Reventón con Rebeca Por ahí me pueden encontrar los fines de semana Así que ándense con mucho cuidadito Porque las cámaras de Reventón con Rebeca Andan por ahí y los quiero invitar a que nos sintonicen Tenemos muchas sorpresas para ustedes todos los días De lunes a viernes Que disfruten A continuación pues obviamente estamos esperando al trono de México Desercar mucho a los niños Y muchísimas gracias a sus jóvenes Rebeca López De Reventón, Rebeca Las noches cuando me decían siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré ¿Qué te pareció? Te felicito Mira, estábamos viendo las dos juntas y digo ¡A la gente! Eso era el jaripeo, ¿no? El jaripeo en Okichobi Estuvimos ahí cubriendo el evento Pero eso no es todo Les invito a que miren en exclusiva La entrevista con el Trono de México Que fue solo para Hola TV Pero también quiero dar las gracias a la tienda La Raza Por haberme vestido ese día Me patrocinó la ropa La Raza está en el 3767 Sur Congress Avenue Lake Hall, Florida El número de teléfono 561-966-9938 ¿Y qué te pareció, Virginia? ¿Viste? Bien, oye, te tengo envidia Porque parece que te lo pasaste bien Me lo pasé súper bien ¿Cuál fue el mejor momento de todo el día? Todo, la música Viste que había comida Vía artesanía mexicana La gente Te sientes muy en casa Pues la pasé súper Y estabas ahí bailando en la tarifa Sí, bailando ¿Y no te pasó ninguna un poco de... Yo qué sé Porque estás ahí en la tarifa Y ahí había tantísima gente ¿No? Estabas como un poco nerviosa Sí, la verdad, sí, porque empezaban pues a gritar Que... Te estaban silbando los hombres No, sí, claro Pero igual me siento muy bien La verdad Este... Toda la gente Me... Ya por último Hasta fotos y todo Se querían sacar conmigo Y esto la pasé súper bien Tienes que ir al próximo Jaripeo Te invito aquí Entre las cámaras y todo Que nos acompañes Yo, claro que te acompaño Porque vamos Había tantísima gente Tanta fiesta Tanto comida y todo Y yo sí que me apunto Y los taquitos Viste al pastor A mí no me hables de comida mexicana Porque se me entra más hambre Que un perro Aquí te lo juro Me encanta Y también quiero darle las gracias Al señor Román Cardona El organizador de ese evento Que fue un súper evento Y se viene para la independencia de México Están organizando un evento mucho más grande Así que están todos invitados Pero tenemos mucho más sorpresas Tenemos la entrevista con los príncipes De la música norteña Que ellos estuvieron en el evento Que son unos de los que están sonando mucho Pero sobre todo El trono de México Nos dio la exclusiva Hola TV Nos lo va a traer aquí A este programa, ¿no? Ah, vale Porque digo A ver si lo vas a llevar a flash Ya sé que Luis no está Pues me aprovecho que venga aquí Hola en vivo Así que no se pierdan De Reventón con Rebeca También nos pueden encontrar Por Facebook Estoy en Youtube Así que la gente Está por todo Rebequita Con que aprovecha Pero bueno Quiero darte las gracias Rebeca Por siempre traernos Los más interesantes De la comunidad mexicana Aquí en el condado de Panbis Y hasta también Que siempre estamos de Reventón Con Rebeca Si se quieren comunicar con ella Por Facebook Donde sea O también Por nuestro número de teléfono 5616865151 Nuestro email Hola en vivo Arroba gmail.com Pueden hablar con Rebeca Y a ver si te da alguna pista Donde va a ser la próxima semana ¿No? Sí, vamos a estar aquí En la ciudad de West Panbis No le voy a decir dónde Por ahí Vamos a estar entrevistando Al Chapo de Sinaloa Así que estén muy pendientes Porque las cámaras de Rebeca Van a andar por todo el condado Vamos a andar en Oquicheo Y donde sea Así que Te gustan las sorpresas ¿No? Te gusta sorprender a la gente A mí me encanta que sea sorprender Bueno, gracias de nuevo Rebequita Nos tenemos que ir Una pequeña pausa No se muevan Que ahora mismo Nos vemos con más de Ola en vivo ¡Suscríbete!